Hola gente de Youtube soy Gojira Toys en un nuevo video gente, les gustaría preguntas y retos y otras cosas xddddd. Como Gojira que te gusta más mecha Godzilla que yo. Esa es mi señal para huir y que me ayude mi hermano. ¿Y como te ha ido en la casa de Gojira Toys? Bien el me trata genial ya que soy su hermano mayor. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara Nadie más le da una pareza a los piratons Que mierda pasa Aaaaaaaaaaaaaa